En el 2013, las Naciones Unidas generaron la declaratoria del diseño afrodescendiente con el objetivo de, de alguna manera con esta declaración, culminar a los países y las naciones que se generan acciones de política pública, normativa y legal, para generar los espacios que por siglos se han negado al pueblo afrodescendiente. Y el país se adhirió precisamente a esta declaración, a esta convocatoria. Bueno, pero de eso ya han pasado cuatro años, estamos para finalizar el 2017 y la preocupación por parte de las representaciones sociales del pueblo afrodescendiente es que en cuatro años no se han alegrado estas acciones superlativas que se habían establecido con esta declaración. El doctor David Quillones, representante de la Comisión Nacional Afroecuatoriana del Diseño, también nos acompaña esta mañana para analizar este tema que genera preocupación. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hay una preocupación porque desde la declaración, desde la adhesión del país a esta declaración y a esta convocatoria generada por la ONU, poco o nada se ha hecho. Y le pregunto a usted, ¿poco o nada se ha hecho realmente? Bueno, efectivamente, primero saludar a mis hermanos de este territorio liberio, un territorio identitario afroecuatoriano como es Carchimbabura, donde desde la concepción hemos venido luchando tan fuerte con ese legado de Martín Macarrillo, de Pedro Locomi y tantos otros líderes afro aquí, gente de cultura que ha trabajado muy fuerte en este territorio. Y decirle que efectivamente desde el 2013 las Naciones Unidas planteó la resolución del decenio de los afrodescendientes, el Ecuador recién en el año 2016 lanzó el decreto 915 que afirmaba y aterrizaba el decenio en el país, pero realmente no hay una política superlativa transcurrido tres años. Desde la declaración del decenio no hay institucionalidad, ni hay fondos para poder incidir en política pública superlativa sobre la política regular que garantice el desarrollo, la justicia y el reconocimiento que son los temas del decenio trazado por Naciones Unidas. Hay normativas legales que constan en el sistema jurídico del país direccionados precisamente a establecer derechos al pueblo afrodescendiente tomando en consideración la particularidad de su situación de exclusión que han vivido durante siglos y que lógicamente el Estado buscaba resarcir de alguna manera generando esta normativa legal. Se ha cuestionado mucho que la normativa legal todavía no se ha podido asentar esa que ya existía y más aún ahora que tampoco se ha podido generar esta acción con la declaración de esta condición que se ha hecho por parte de la ONU. ¿Qué ha faltado y por quién ha faltado? No ha habido el interés real, a pesar de que se hizo un mega evento cuando se emitió el decreto. Pero, más allá de ese evento, ¿no ha habido la intención, el compromiso político para cumplir este compromiso? Bueno, efectivamente las declaraciones políticas y públicas pueden existir, pero si no hay institucionalidad capaz de aterrizar los temas, no vamos a trascender. Es decir, tenemos el decreto 60 que emitió el presidente, donde indicaba fundamentalmente que afroecuatorianos, indígenas y montubios deberían ocupar espacios de toma de decisiones en el país en un porcentaje no menor al número de habitantes que somos en la nación. Hoy tenemos más de 30 ministerios, no están representados los afros, los indígenas y los montubios. Es decir, este es un tema que parte desde la cabeza del Estado. Nosotros tenemos un Estado con profundos rezagos coloniales, donde se privilegia la individualidad frente a la colectividad. Y entonces, pueden decir, aquí está un líder afrodescendiente ubicado en tal, tal espacio. Responde ese líder a la organización. Entonces, tenemos aquí en Carchimbadura varias organizaciones, líderes importantes que vienen trabajando con nosotros. Está Tania de Jesús, está Gary Caicedo y como ellos, tantos otros líderes que tenemos acá. ¿Tienen el espacio los compañeros para trabajar desde la institucionalidad del Estado? No. Porque por la formación, por la experiencia, por lucha social, cumplen los requisitos. Se cumplen los requisitos, pero no tienen la oportunidad porque no se le da ese crédito a la organización colectiva. Y en función de eso se privilegia a cambio personajes individuales que van y responden a sus solos intereses. Eso sumado a que el Estado no asume una institucionalidad real para liderar los procesos. Y decimos, se declaró el decenio. Se estableció el Plan de Acción de Naciones Unidas. El presidente hizo la declaración en el Ecuador en el 2016. Se elaboró un decreto, pero no hay una secretaría técnica o una institución de Estado que diga, a ver, el decenio aterriza aquí y desde aquí lo impulsaremos con los diferentes ministerios y desde aquí monitorearemos junto con los consejos de la igualdad lo que significa el decenio. Y como esto, mire, es un tema muy general, un tema del Estado mismo, ¿no? Porque realmente la Constitución última del 2008 y los consejos de la igualdad recién se integran este año, en el 2017. Entonces vemos cómo está de disparejo la relación de desarrollo de la política con la ejecución de acciones. Entonces no hay esa oportunidad real y lo que venimos planteando nosotros como Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil por el Decenio con un trabajo de más de 100 organizaciones a nivel nacional es que el Estado cree una institucionalidad para liderar el decenio y evitar seguir, que transcurran el tiempo, que transcurran los años y no podamos plasmar el decenio. A diferencia del pueblo indígena, en el año 94, cuando hubo el decenio indígena ellos tenían el compladeín, que estaba como institución y desde ahí generaron el proyecto PRODEPINE canalizaron más de 50 millones de dólares fortaleció en educación indígena fortaleció el tema de cooperativismo, el tema de juntarías el tema de movimientos Ya hay una experiencia presa que bien podía haberse aplicado No había una sociedad recién construida sino ya había una experiencia que podía haber aplicado Por supuesto, en el caso del pueblo afro del 2015 declarado el de inicio del decenio no hay institucionalidad ni hay un proyecto que pueda canalizar los fondos directos para desarrollar al pueblo afro y como ello podemos decir mire, ¿cuál es la condición de la educación en el pueblo afro? ¿cuál es la condición de la salud en el pueblo afro? ¿cuál es la condición del desarrollo urbano del acceso a crédito del pueblo afro? Esas son las condiciones que el decenio pretende, con una política superlativa resolver para generar mayor equidad en estos países El presidente Lenín Moreno cuando ingresó o tomó las riendas del país con su señor presidente generó una convocatoria general de un diálogo nacional así se denominó, con diferentes sectores claro, habló con todos aparentemente me refiero banca, oposición sectores productivos en fin también dialogó con el pueblo afro ¿tuvieron ustedes la oportunidad como organizaciones de conversar con el presidente Moreno y plantear esta preocupación? Bueno, efectivamente con el presidente Moreno conversamos desde su campaña hemos unido conversando la necesidad de implementar la Secretaría Técnica del Decenio como única alternativa para institucionalizar el decenio en el Ecuador hay la apertura del presidente hemos estado con varios ministerios encargados y bueno, hay diferentes visiones en estos ministerios que no han permitido avanzar con la rapidez que se requiere o sea, son los mandos medios que de alguna manera se interpese en esta situación y también hemos conversado con la señora vicepresidenta esta semana de la República y hay la predisposición para trabajar desde la perspectiva de la propuesta del pueblo afro y materializar realmente el decenio para evitar que siga transcurriendo el tiempo y no se siga aplicando una política superlativa en el país En el tema de la organización social la organización de base uno de los mayores problemas que se han generado en los últimos tiempos es que los temas políticos han dividido y han desquebrajado las estructuras organizativas sociales, por ejemplo ¿Qué pasa con el pueblo afro descendiente? ¿Qué pasa con sus organizaciones? ¿Realmente están sólidamente unidas? ¿Hay una convocatoria general? ¿O también es otro de los temas que se debe superar estas divisiones producto de los temas políticos? Mire, nosotros creemos que en el pueblo afro no tenemos mayores problemas políticos en cuanto a fraccionamiento organizacional porque lo que más tenemos en el pueblo afro son organizaciones y venimos construyendo organizaciones desde el tiempo de la colonia para poder proteger y hoy hay organizaciones en Carchimbabura hay organizaciones en Esmeralda hay organizaciones en Guayaquil que venimos con un objetivo común trabajando pero claro aquí viene un tema muy político de Estado ¿no? de Estado que siempre nos plantean a los pueblos y nacionalidades vayan, organizen, se junten en una sola organización y nosotros lo atendemos eso es una política racializada de exclusión porque el racismo se mimetiza y tiene diferentes expresiones a ver cuando las cámaras de la producción vienen y quieren discutir con el Estado se unifican todas independientemente del área los partidos políticos en este país que son más de 100 son de los afrocuatorianos indígenas y montubios ¿no? todos participan los políticos que llegan por alguna tendencia política ¿a qué organización social representan? son individuales que generan una propuesta política entonces cuando es para atender a los pueblos y nacionalidades se les pide vayan, organícesen en una sola y vengan para ser atendidos con fortaleza pero sin embargo la sociedad ecuatoriana y los pueblos y nacionalidades somos reflejo de la expresión de esa sociedad mayor que históricamente ha estado fraccionada ¿cierto? ha defendido muchos espacios pero el tema organizacional se ha mantenido como una cohesión de supervivencia de los pueblos y nacionalidades en la provincia de Imbagura en la provincia del Carchi que es el territorio donde se asienta sobre todo en todo lo que es la cuenca del Guión Mira ¿cómo se encuentra la organización del pueblo afrodescendiente? ¿cuáles son las acciones las visiones que tienen con respecto a su atención? porque señalaba un tema muy importante hay la particularidad el pueblo afrodescendiente de Esmeraldas tiene sus propias necesidades por la particularidad de su existencia el pueblo afrodescendiente de Guayaquil que es el más numeroso si no me equivoco en el país también tiene sus propias visiones y el pueblo afrodescendiente de Imbagura y Carchi también tiene sus propias visiones ¿qué se está haciendo para recoger estas visiones y cómo se está estructurando una propuesta que aglutine todas estas necesidades? mira estas propuestas que en el fondo son las mismas para todos porque somos pueblos excluidos en Esmeralda pueblos excluidos en Carchi pueblos excluidos en Guayaquil donde estamos los afroecuatorianos tenemos una carga de exclusión que es colectiva y es una situación que es transversal y en función de ello con el mismo gobierno se ha elaborado la agenda para la igualdad del pueblo afro y esta agenda para la igualdad contó con discusiones en Carchi en Imbagura en Esmeraldas en Guayaquil en Pichincha en todos los sectores y está levantada esa propuesta de unidad de organizaciones a nivel nacional que no la ha levantado una sola organización incluso lo hicimos con el acompañamiento de los consejos de la igualdad de los consejos de participación ciudadana y coordinación de la política y participamos activamente en esto y ya está construido entonces y allí se prioriza educación se prioriza acceso al crédito se prioriza acceso al territorio legalizar el territorio se prioriza defensa territorial porque están siendo vulnerados los territorios en diferentes circunscripciones de los pueblos entonces está levantada ya esa política hay una agenda de unidad solo debemos aplicar esa agenda de unidad a través de los organismos correspondientes como lo estableció ¿cierto? esa agenda de trabajo esos talleres que se hicieron donde participó efectivamente como un veedor y un actor importante el Estado a través de sus instituciones finalmente en el 2018 ya tiene algún tipo de agenda de trabajo para ir encaminando este tema señalaba que hay una apertura por parte del presidente Dani Moreno para empezar a cumplir estos compromisos adquiridos por el Estado pero ya sería algún tipo de hoja de ruta para empezar a empujar este carro que en el 2016 y un poquito antes no caminó bueno efectivamente nosotros el 5 de enero tenemos una reunión nuevamente con vicepresidencia de la República para trabajar un poco depurar ya unas propuestas colectivas que armamos en torno a unificar entre Estado y nosotros como coordinación de organizaciones de la sociedad civil y trazar esa línea a partir de ahí entonces ver si ya plasmamos el tema de secretaría técnica o una institución de Estado capaz de llevar adelante este tema de SEMI y a partir de ahí ir estableciendo procesos con otros sectores del Estado que nos permitan ir de una vez por todas cumpliendo con el objetivo de la declaración de Naciones Unidas y los cuerpos legales existentes acá como el decreto 60 que es muy firme es muy fuerte en cuanto a su descripción pero que no se lo ha podido operativizar a través del Estado en sus instituciones muy agradecer la presencia doctora Viquiñones analizando este tema con respecto a la adhesión del país y las acciones que el país debe cumplir con la declaratoria del diseño afrodescendiente nos vamos a una nueva pausa seguimos con más entrevistas gracias y las acciones de Naciones Unidas y las acciones de Naciones Unidas y las acciones de Naciones Unidas